Ahora, 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 ahora. Tira, tira. A ver, a ti igual. Ahora ya pues, va a ser fuerte para eso, venga. Espera, espera. ¿Estamos tirando primero ustedes? Venga, te tomo. Espera, espera. Venga, vamos por aquí. Venga, espera, espera. No más perras, va de tres, venga. Una, dos y tres, tiramos. Una, dos y tres. Venga, una, dos y tres. Venga, una, dos y tres. ¿Vas saliendo o qué? Sí, una, dos y tres. La tenemos, la tenemos. Venga, una, para, para, para. Venga, una, dos y tres. Venga, una, dos y tres. Espera, 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 que está... Está cansado. Sí, no puede más. Una, dos y tres. Venga, una, dos y tres. No, venga, una, dos y tres. Una, dos y tres. ¿Venga, una, dos y tres. Gracias por ver el video.